¿Qué posicionamiento tenéis en este caso? También se exigen más medios, más refuerzo policial, aparte de, imagino, la situación de dolor por la que estáis pasando la plantilla de la Policía Local, ¿no? Nosotros del Sindicato de la Policía Local de la Línea, ya muchos medios, y al señor Alcarde y a representantes de todos los partidos políticos que están en el Pleno representados, pues lo hemos querido expresar que, sobre todo ahora lo que toca es las condolencias y el pésame por el desfallecimiento del compañero Víctor Sánchez, porque era un profesional como la Copa de un Pino, un servidor público excelente, una persona que conmigo personalmente tenía un trato exquisito y es un trabajador del que nadie puede decir nada malo de él. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos querido expresarle al señor Alcarde y a los representantes de la corporación que no queremos entrar en estos momentos en un dime y direte con las cuestiones propias de la Policía Local de la Línea, porque no vemos que sea el momento adecuado y porque, entre otras cosas, la opinión pública ya sabe cuál es la situación que hay en la Policía Local de la Línea. Lo que sí queremos reflejar es que, como bien sabéis vosotros, hace poco la Coordinadora Antidroga del Campo de Libertad y Barrio Vivo coordinó y organizó a los sindicatos de policías del Campo de Libertad, ya sea de Guardia Civil, asociaciones de la Guardia Civil, vigilancia aduanera, policía portuaria y policías locales del Campo de Libertad, precisamente denunciando y avisando con antelación de que esta situación que se estaba dando en el Campo de Libertad podía terminar de esta manera. Son hechos puntuales que ocurren en distintos momentos, pero que están todos en tronca en una misma situación, a nuestro modo de ver como sindicato de policías, que obedece a una falta de seguridad y una falta de planificación, ya sean con los cuerpos de fuerzas de seguridad y del Estado o ya sean con los cuerpos de las administraciones locales, como somos las policías locales. Nosotros también desde el sindicato de policía local queríamos decir una cosa. ¿Ha habido alguna controversia con el tema de que este tipo de trabajo no es propio de la policía local? Vamos a ver, la policía local, como cualquier cuerpo policial, tiene sus competencias asignadas, pero la policía local, como cualquier cuerpo de la policía, de seguridad, pues según la ley de justificamiento criminal, tiene obligación de persiguir delito, sea cual sea, sea de su competencia o no. Ser policía local en la línea y no perseguir el tráfico de tabaco o no perseguir el hachí es inevitable, es ineludible, porque entre otras cosas, Guardia Civil y Policía Nacional constantemente nos están pidiendo apoyo y también porque nosotros muchas veces actuamos, porque es evidente que se produce esta situación y como es el hecho tráfico que ocurrió. Entonces, yo pediría, por favor, que no entremos en ese debate, porque lo que queremos nosotros como servidores públicos es trabajar y dar más seguridad a ciudadanos. Aquí no debemos entrar si es competencia o si no es competencia. Los compañeros estaban cubriendo con su deber, que para eso han jurado la Constitución y estaban desempeñando su trabajo. Trágicamente ha sucedido este hecho y nosotros consideramos que este hecho está todo entroncado en una situación general del campo de libertad. La coordinadora antidroga, como ya he dicho, y los sindicatos policiales así lo pensamos. El compañero del sindicato unidificado de la policía hace poco conmigo, pues ha declarado, entre otros medios, de que hoy en la línea solamente hay un coche de policía. Por otro lado, me han venido declaraciones del señor alcalde y yo le he dicho al señor alcalde que no quiero entrar en guerra de mi direte, pero el señor alcalde, por lo visto, un medio le ha dicho que si se han gastado 300.000 euros en la policía local y que si hay cinco compañeros ahora en la academia de policía local. Se han gastado 300.000 euros, bien gastados, gracias al pueblo de la línea, pero porque, entre otras cosas, en la línea no hemos tenido ni coche ni moto hace dos días. Y hay cinco compañeros en la academia, que es un paso adelante, pero yo soy policía desde hace 20 años y cuando yo entré hace 20 años había más policías locales que ahora. Y yo creo que los ciudadanos no se merecen eso. Hay que hacer una planificación general, tanto de la policía local, como yo creo que a nivel de Campos de Iberta, otros sindicatos, conjuntamente con nosotros, están pidiendo también la presencia de grupos como el Greco y unidades de intervención para poder luchar contra el narcotráfico y, sobre todo, también más medios. Independientemente de las competencias de que se han dado el contrabando de tabaco, lo que es cierto es que estas motos a alta velocidad son un peligro para la ciudadanía. Desgraciadamente ha fallecido nuestro compañero, pero cualquier ciudadano de la línea que viva en la realidad de la calle sabe que cualquier día esto puede ocurrir con un chiquillo que esté andando por sacra y lo pueden atropellar. Muchos ciudadanos habrán visto por las calles las motos con las luces apagadas y conduciendo de manera temeraria y transportando el tabaco. Todos sabemos que las organizaciones criminales que están moviendo esa chiquilla están últimamente actuando de una manera beligerante y están atacando a los vehículos policiales para evitar que se intercepten las mercancías. Entonces, aunque son cuestiones puntuales y distintas que no tienen nada que ver, pero todo es un tema troncal que afecta a toda la seguridad ciudadana del Campos de Iberta y que afecta a una situación real. ¿Os planteáis todos los sindicatos policiales, tanto de Policía Local como de Policía Nacional, incluso las asociaciones de Guardias Civiles, tomar algún tipo de iniciativa común y pedir sobre todo castigos ejemplarizantes? Porque Javier López Morales era una de las cosas que estaba solicitando también para evitar que salga barato agredir a los agentes de la autoridad. Ya lo estamos haciendo y de la mano de la coordinadora antidroga del Campos de Iberta y Barrio Vivo ya nos hemos manifestado al respecto, nos hemos pronunciado, hemos emitido comunicados y ya hemos estado empezando a tener los primeros contactos. En este tema nosotros lo que hacemos es arrimar el hombro. Los que tienen el protagonismo y el mérito son los compañeros de la coordinadora antidroga y de todos los sindicatos que están metidos en el tema. Ya estamos con manos a la obra con ese tema. Los compañeros se están moviendo muy activamente al respecto, hablando con Administraciones Centrales del Estado, hablando con Fiscalía, hablando con Adjudicaturas, hablando con los distintos alcaldes, hablando con el señor ministro cuando ocurra y entonces con el subdelegado del Gobierno. Ese trabajo se está haciendo desde antes y se ha estado denunciando desde antes y por desgracia tenemos el hecho lamentable del fallecimiento de nuestro compañero Víctor Sánchez que es una prueba de que todas las Administraciones se tienen que unir para que esto no vuelva a ocurrir.